Ahorita que comentas esta parte de que ves al camarón, incluso casi desde hace un año lo ves listo para esta pelea de título del mundo, recuerdo que en marzo creo que ya cuando ganó ya era eliminatoria, no sé si de la AMB y creo que de la FIFA, algo así, después vino la pelea con Cabrera, se esperaba quizá que ya para este fin de año Camarón ya peleara por título del mundo, pues al final tu parte del equipo, ¿qué ha pasado en las negociaciones? ¿Por qué no se ha dado esa pelea por el absoluto? Bueno, hemos peleado por muchas eliminatorias, como lo he dicho, nosotros hemos cumplido con nuestra parte como equipo, en pagar nuestras sanciones, en pagar lo que se tiene que pagar para cuando uno pelea y defiende y pelea ese tipo, para ponerse un parche de un organismo, pues yo te puedo decir, con Shakur estábamos ya concretados, una pelea en que nosotros queríamos esta fecha en noviembre, Shakur quería en septiembre, Camarón se acababa de convertir en papá y pues Camarón nunca agarra de descanso, nunca agarra tiempo de descansos, en esta ocasión pues tuvo que estar con el parto de su hijo, yo como el líder del equipo decidí no tomar la pelea en septiembre, acabamos de pelear, Shakur decide tomar una pelea con José Cordona, que no se hace porque se lastima la mano nosotros con esta, pero ahora parece todo que en febrero, si Dios quiere, estaremos enfrentándonos con él. Entonces la realidad es esa, tú tomaste la decisión pensando pues en esta cuestión de que Camarón no tomaba tanto descanso, porque se hablaban muchas cosas, se decía de que Shakur por ahí en algún momento dijo que Camarón había dicho que no, precisamente por eso, porque se iba a convertir en papá, del lado del Camarón de repente como que no se sabía nada, esto es la realidad. Sí, y no fue Camarón, fue un servidor, un servidor que toma las decisiones, Camarón nunca se va a escuchar nada, Camarón si yo le digo peleas mañana, pelea mañana, esa es la bendición que tenemos con él, pero yo como entrenador, como persona de este equipo, junto al señor Jaime Picos, quien es el manejador de este equipo, pues tomamos esas decisiones, no, 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 tampoco somos, estamos hambrientos a un cheque, estamos hambrientos a algo económico, para pelear a un mes, es algo increíble, no, de pelear en un mes, cuando el otro ya tenía tres meses de descanso, no, entonces yo tomamos la decisión y creo que le hemos tomado la decisión correcta. Y tomaste toda la decisión, pero seguramente también lo platicaste con Oscar de la Hoya, que te dijo, que se habló con la cuestión de Golden Boy. Sí, ellos estaban de acuerdo conmigo, de hecho, ellos fueron los que dijeron, espérame, tranquilo, estamos a un mes, están seguros, no, no, y no, pues no tomamos la pelea, Oscar tiene un buen equipo atrás de él, como Erick Gómez y esa gente que está atrás, que han estado en el boxeo muchísimos años, no, que han estado en el boxeo muchísimos años, y pues obviamente el turco quería la pelea de inmediato y se lo respeta, es algo grande para el boxeo en este momento, pero creo que en el equipo de Oscar hay gente que ha vivido de esto toda su vida, tanto como peleador, como promotor, como manejador, entonces yo creo que hemos tomado la decisión correcta. Y ahora, ¿qué tanta seguridad quizá tienen de que realmente para febrero o marzo, de lo que de repente se empieza a hablar, es que sí ya se haga con Shakur? Nunca es una seguridad, yo siempre he dicho eso, el boxeo es una montaña rusa, quién sabe, a lo mejor no salemos victoriosos en esta pelea, ¿no? Cualquier cosa puede pasar, no pienso en derrotas, pero pues pienso en todo lo que hay alrededor, nunca sabemos, o sea, nunca nada es seguro en el boxeo, yo siempre he dicho hasta que estemos arriba del ring y que la campana suene, es lo seguro, ¿no? Porque pues hemos visto cuántas cantidades de que fulano ha peleado 25 mandatorias, está y llega fulano que porque fue campeón en el peso más chico, subió y ahora él le toca, o sea, entonces nunca es seguro hasta estar ahí, o sea, las negociaciones están, creo en la palabra de Shakur Stevenson, creo en la palabra de su equipo, creo en la palabra de nosotros, y si no hay una mejor oferta, pues vamos a pelear con él. Gracias.